¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, si estén teniendo un excelente día. Bienvenidos al canal, yo soy Luis Hernández, para los que no me conocen, tal cual como lo dice el título, ¿Tu Ford se calienta? Sí, exactamente, vamos a explicar, tenemos aquí un mondeo, el cual se está calentando, aquí está el mondeo, el problema es que lo que vemos en el mondeo, realmente este mondeo, este mondeo no se está calentando tal cual todavía, pero si nos damos cuenta vamos a echarlo a andar y no circula el agua en el depósito, lo echamos a andar, ahí está, si nos damos cuenta no circula el agua en el depósito, no sale nada, nada de agua, de hecho a este mondeo ya se le cambió el depósito porque traía el original que era negro, estaba roto, ya se le cambió bomba de agua, ya se sopleteó también los radiadores y el agua sigue sin circular, entonces en este video os voy a mostrar cual pudiera ser la causa por la cual un Ford, prácticamente cualquier Ford, ahora sí que hablamos de cualquier Ford, o sea prácticamente, no sé si los nuevos, pero si eso lo hacía Ford antes, yo quiero pensar que los nuevos también los tienen, estamos hablando prácticamente de que cuando un Ford se calienta y no lo encuentras, puede ser que sea termostato, aquí también ya no traí termostato, ya viene directo, así ya está, simplemente se checó, se revisó, ya no traí termostato, si se dan cuenta ya no traí termostato, radiadores no tienen problema, bomba de agua nueva, depósito nuevo y el carro sigue sin circular el agua, les vuelvo a repetir, este Ford todavía no se calienta, pero se va a calentar, antes de que pase eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a mostrarles el por qué, si tú tienes un Ford se te puede estar calentando, si tus ventiladores se entran, si todo lo demás está funcionando, por qué se está calentando mi Ford, bueno, así que aquí Ford hace las cosas diferentes, siempre Ford tiene algo diferente a todos los demás, y cuál es el problema de aquí, el problema es que en estas mangueras de regreso al depósito, internamente en la manguera trae una válvula check, así es, Ford dice, a mí me vale madre si yo le voy a poner una válvula check en el regreso de las mangueras, ¿para qué? no sé, es la única marca que yo he visto que trae esas válvulas, por lo cual luego se calientan los carros, le pueden mover muchas cosas, bomba, radiador, termostato y aún así el coche se sigue calentando, ¿por qué? porque el problema realmente no puede ser todo eso, sino que puede ser la válvula check que trae en esta manguera, vamos a checarles, de hecho vean, aquí les voy a mostrar, la manguera de abajo, si nos damos cuenta la seguimos, y aquí trae una unión, ¿vale? ¿por qué? porque aquí trae una válvula check y ya se la habían quitado, pero la manguera de arriba, si nos damos cuenta, no trae nada, entonces vamos a revisar esa manguera, van a preguntar a ustedes, ¿cómo me di cuenta de que la manguera no corrió el agua? una, pues aquí no se ve que corre el agua, dos, vamos a, yo quité la manguera, fíjense, yo quité la manguera de aquí, esta es la de arriba, perdón, la de arriba es esta de aquí, es la de abajo, la de abajo es la que me recircula a esta parte, al radiador, ¿yo cómo me di cuenta de esto? si nos damos cuenta, esta es la manguera de arriba, yo le soplé, vamos a abrirla aquí, espero no me bote anticongelante, vean, vamos a ponerla aquí, esta es la de manguera de arriba, yo le soplo y aquí se debe de escuchar, acá se escucha, vean, le estoy soplando y aquí me la tira, ya está subiendo el nivel, vean, ¿se dan cuenta? esta es la manguera de arriba, esto quiere decir que esta sí está corriendo el agua, nos vamos con la manguera de abajo y yo le soplo, y no, está completamente tapada, no hace nada, ahora, esta es la manguera de acá, la voy a quitar de este lado, ya tengo el depósito abierto, yo voy a quitar aquí la manguera y me va a empezar a salir anticongelante, ahí está, ¿se dan cuenta? entonces, ¿qué voy a hacer? voy a cerrar el depósito para que me deje de salir, lo cierro, picamos la manguera, y vean, prácticamente aquí está la manguera, si yo le soplo, exactamente esta manguera está tapada, que es esta, vamos a quitarla, y esto es una manguera de recirculación, esta manguera debe de aventar el agua hacia acá, lo cual no lo está haciendo, y no nos está recirculando el anticongelante, o sea, se está quedando atascado, ¿cómo vamos a saber dónde está la válvula? check, esto es muy fácil, muy sencillo, vamos a ir tocando la manguera, ya sea con tus manos, con unas pinzas, por toda la manguera la vamos a ir aplastando, hasta donde sienta que está duro, aquí vean, exactamente aquí, aquí tengo la válvula check, aquí si nos damos cuenta, si yo le doblo aquí, vean, ahí no se me dobla, aquí tenemos la válvula check, entonces aquí le voy a cortar a la manguera, voy a revisar si hay otra, pero voy a, creo que nada más es una, entonces voy a revisarla, y le voy a cortar aquí, vean, ya corté la manguera, y aquí está la pieza que les digo, de hecho yo ya la abrí, y esto es lo que trae exactamente aquí, yo ya le soplé, ya tiene libre paso, pero, lo que traía aquí metido, en esta, esto es lo que traía, ¿no? o sea, esto es la, como tipo de válvula check, exactamente aquí en medio, traía como un pedazo de silicón, o algo, estaba completamente taponeado, pero pues bueno, no se podía quitar de todos modos, aunque trajera el silicón, ya se tuvo que cortar, ahorita lo que vamos a hacer aquí, vamos a unirlo, y con dos abrazaderas, y lo vamos a volver a montar, vean, yo tengo este pedacito de tubo, ahorita lo corté, bueno, tengo un tubo ahí, lo corté, y está libre, libre paso, entonces vamos a, ponérselo aquí, y en la otra manguera, con dos abrazaderas, y volvemos a montar otra vez, toda la manguera, y vamos a echarlo a andar, esto vean, ya lo llené de anticongelante, ya lo eché a andar, y ahora si vean la diferencia, no sé si se alcanza a ver, como ya se mueve ahí el agua, vean aquí, el acelero, ya se ve como sale, vean, vean, aquí se alcanza a ver como sale, de la manguera, o sea, ya tenemos, recirculación, de anticongelante, entonces, pues ya, prácticamente, ya está este mondeo, de esa parte, yo no le vi, que esto fuera como una valvulita, check, o no sé, la verdad, no tengo ni idea, porque si yo le soplo ya, ya está libre, pero aquí, tenía un pedazo de silicón, y obviamente, con ese pedazo, pues, estaba completamente tapado, y por eso no salía, o no regresaba, el agua, o el anticongelante, en este caso, pero este era todo, todo el problema, pero de esta manera, vean, el tubito, con dos abrazaderas, por la parte de aquí abajo, no se ve, perfectamente, y ahora sí, ya, circula completamente, el agua, pero bueno, pues ya, eso sería prácticamente todo, vamos al final del video, donde les muestro, esta parte de esa valvulita, es que no sé, si sea una valvula check, o sea, una valvula que, reduce el paso de agua, esa valvula se tapa, porque está demasiado, demasiado de galleta, y ocasiona, que ya no circule el agua, y luego, por esa valvula, tienen problemas, y problemas de calentamiento, los Ford, como no se imaginan, me han tocado unos, que digo yo, no lo encuentran, no lo encuentran, y todo es culpa, de esa valvula, espero que les haya gustado el video, si no me ha dado caso, por tenso más, y cuídense bien, bye.